que solito miren tengan todos muy buenas tardes gracias a mi dios hermoso por darme oportunidad de venir a visitar a las personas que en verdad los necesitan y a ver cómo va lo del pozo es el deber de almorzar voy a estar los señores que están componiendo el pozo ya le sacaron las piedras pero ya están escarbando porque aquí está el bote ahí está la tierra que están sacando más que están escarbando más verdad porque ahí había tierra pero ahora hay más y está húmeda la tierra que están sacando ahí tal vez así fueron los señores almorzados porque ahí dejaron sus herramientas como pueden ver hay una cabina una garrucha ahí está todo verdad vamos a preguntarle a doña a doña alba buenas tardes este es el agua que ellos acarrean doña alba buenas tardes bueno qué tal hasta usted fíjese que viene por ver cómo cómo está la obra del pozo pero ya fui a enfocar ahí y veo que no hay ninguno fueron a almorzar ya están debajo de aquel árbol ah ahí están almorzando porque ya les vinieron al almuerzo entonces se fueron a almorzar pero se acaban de ir ah bueno sí pues pero yo estoy viendo que ya sacaron más tierra y ya vio las piedras que están al otro lado no podemos irlas a ver aquí digo yo puedo mirar que se va bien ajá yo igual ah vean esas son las piedras que quebraron y si son grandotas por esas fue el que cobró el señor trescientos cincuenta y ya la sacaron miren pues está bien verdad porque ahí sí se ve que él está cobrando lo que está haciendo verdad lo justo entonces pidamosle a dios de que ya no hayan más piedras porque si no va a cobrar más y y también se ve de que si están escarbando más para abajo porque como les enseñé la tierra que está ya húmeda esa es la que la que están sacando ahí en el del pozo para para encontrar más venas verdad doña alba sí y ahorita ya llegaron a lo que es a como estaba el pozo y ya todo alrededor ya le terminaron allá llegaron hasta el fondo con de ampliación digamos ajá y ahorita ya van a empezar ya a lo que es de donde estaba para abajo ah bueno hasta donde llegara sí pues dejarlo al tope al tope al tope o donde estén las venas sí sí pero se están sacando ya agüita ay gracias a dios ajá ya merito de plano van a encontrar las venas las verdaderas venas verdad sí ajá qué bueno doña alba ahora sí se me invita a irnos para adentro con mucho gusto que mucho sol qué sol verdad madre sí que es fuerte ajá ajá y usted qué tal no salió voy a trabajar no ah bueno ay un permiso ay esa preciosidad miren esa preciosidad que está ahí un conejito tan bello son dos sí a dos o ajá ayer que vinimos a cobrar un rato después que este vino fuimos a vender ajá y me debía unos centavos de vitamina y me dijeron que si quería dos conejos por lo que me debía también sí pues ajá ah bueno ajá tan chulito ajá bien noviosa ajá 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 ¿Verdad, mami? Ay, qué lindo. A ver qué tal si son parecitas. Van a tener muchos conejitos. Y así se mantienen en sueldos. No, como ayer no nos dieron, los dejamos en una jaula. Ah. Pero que ya como había mucho sol, mejor los... Sí, porque de repente allá afuera también algún perro los puede seguir y matar. Pero hay una jaulita que está afuera. Y ahí se durmían. Ah, bueno. Sí. Sí, pues y en el día que se estén acá, ¿verdad? Ajá. Tan chulitos los conejos. No, mira, porque siempre viene un conejito. Ajá. Y incluso hemos intentado agarrarlo, pero como es de monte, siempre se nos va. Sí, se les va. Y ahora, pues, ya llegaron los conejos. Ya llegaron los conejos. Y no es la marimba de los conejos, sino... Qué bonitos. Los animalitos todos son lindos. A mí me encantan. Lo único que sí no me gusta son las cules. Y ahí todos los animalitos son lindos. Sí. Pues allá y están saltando. Precioso. Negra, cuidado. Ella no les hace daño. Pues como acaban de venir a ver... Negra. Pero vaya que lentín. Angi. Por favor, espérame. Mire, ahí se viene escurriendo como... Gracias, papá. Que Dios lo bendiga hoy. ¿Qué tal está? Bien. ¿Bien bien? Sí. Ah, vaya. Gracias, mi niño hermoso. Buenas tardes, don José. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal está? Pues bien, gracias a Dios aquí, regresando del almuerzo. Sí, pues. Ah, vaya. Buen provecho. Gracias. Y yo viniendo también a visitarlos para ver cómo van con la obra del pozo. Ah. Sí, ya ahorita, ya quebramos las piedras, ya. Ahorita nos vamos a poner a escarbar. Ya escarbamos un poco. Sí, ya le enfoqué las piedras que quebraron. Sí, pues. Sí, ahí están las piedrotas, son grandes, ¿verdad? Sí, ya. Sí, pues. Y ahorita ya están escarbando más. Sí, ahorita, sí. Ahorita baja el muchacho a escarbar. Ah, bueno. Sí, pues baja el muchacho a escarbar. Ajá. Sí. Entonces, en cuanto ya puedan medir, me dice para ver cuántos tubos más hay que comprar. Sí, uno o dos. Mire, yo ahorita voy a, al finalizar vamos a medir con el muchacho. Ajá. El compañero ahí vamos a medir qué altura tiene ahorita y ya le hacemos un aproximado de lo que vamos a bajar. Entonces, ya anivelamos tú. Para que los tubos estén cuando nosotros empecemos. Sí, a entubar. Sí, porque te estoy diciendo acá a la hermana Alba de que si no solo vamos a dejar sentado el principal abajo por el momento y cuando ya estén los otros, venimos a darle un solo día, porque lo que nosotros queremos es que... Terminarlo, sí. También yo eso quiero y por favor, en cuanto ustedes ya puedan medir, porque ahorita todavía no se puede, ¿verdad? Porque siguen escarbando, pero cuando usted ya calcule que ya se puede, entonces le dice a doña Alba o me dice a mí para que así se le compren los tubos o el tubo. Mire, para que todo sea así como le dijera yo más rápido, es de que el lunes se les puede, porque mañana no hay, no hay donde venden, va a estar cerrado. No, pues sí, sí. Entonces el lunes ya nosotros le damos información de cuánto necesitamos todavía. Ajá. Y de una vez que se paga un carro, para que solo vaya el carro y lo trae. Sí. Porque si uno lo va a encargar allá. Ah, no, 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 es que así como hice yo con estos, así tengo que hacerlo con ellos. Ah, bueno, bueno. Sí, pues porque si uno los encarga, le digo que lo voy a dejar dos, tres días después. Sí. Entonces es mejor que, si es así, ya nosotros le decimos cuánto, de una vez se lleva un carro y se trae para estar más. Sí, pues. Ajá. Ajá. No, usted me tiene que decir cuántos faltan y yo me encargo de ver cómo los trae. Entonces ya le digo el lunes en la mañana y yo ya le informo. Muy bien. Está bien, don José. Ahí estamos, no tenga pena. Ajá. Sí, pues. Y entonces que todo le salga bien, pues, ¿verdad? Primero Dios que. Ajá. Porque ahí todo trabajo es un riesgo, ¿verdad? Ah, no, así es lo más que este lugarcito. Es un poquito lleno de piedra. Sí, lleno de piedra y muy suave, parece. Ajá. El otro que descarbamos allá, al final casi conseguimos un grande. Ajá, aquí está lleno. Bueno, aquí la otra vez que descarbamos el uno, descarbamos tres lugares, va. Ah, usted fue el que hizo el de adentro. Tres lugares descarbamos, sí. También. Ajá. Sí, pues, mucha piedra. Ahora aquí, pues, verdad, esperamos que ya no encontremos piedra allá. Que haya medianos, pues, lo jalamos para arriba. Sí. Ajá. Ajá. Primero Dios. Muy bien. Entonces, está bien, don José, mañana van a trabajar. Sí. Ah, bueno. Primero Dios que sí. Muy bien. Entonces, los... Primero Dios que sí. Los vengo a ver siempre. Ajá. Sí, pues, bueno. Sí, para ver cómo van y que me diga, tal vez mañana ya va a poder decir cuántos tubos más faltan. Ajá. Sí, pues, va. ¿Cómo van llegando a las venas? Eh, mire, ahorita estamos en el... Porque no hemos descargado mucho porque... No, pues, ahorita están donde estaba, ¿verdad? Sí, pues, ahí estábamos sacando toda la tierra que... Sí, pues, que cayó también cuando ampliaron. Que cayó. Que cayó porque ese fue casi bastante tierra. Sí, pues, ajá. Muy bien. Gracias, don José. Bueno. Bueno, invitamos a todos los suscriptores hermosos que sigan viendo los videos de los virus chispudos, que le den clic a la campanita y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita son 41-59-2705 y también el 4602-4395. Ahí está doña Alma presente porque ella quiere ver que se termine luego su esposo. Sí. Hágase por acá. Está feliz ya de... Ay, súper feliz. Ajá. Pues, qué más me queda, darle gracias a Dios y a esta linda pareja, pues, que con su aporte que ustedes están enviando, pues, muy pronto, muy pronto, cada día es más, la emoción. Porque digo, ay, ya, ya mero. Sí. Hoy todavía carriamos el agua, tal vez ya mañana, primero, Dios, ya no vamos a carriar porque... Ah, todavía no, digo yo. O quizá, porque al menos ya habiendo agua se puede cubetear. Ajá. Ajá, pero, ajá, yo le pido a Dios que no haya obstáculos en el pocito, que todo esté bien de ahí donde ellos están para abajo y también pidiéndole a Dios por esta pareja tan linda, que Dios me los bendiga. No me canso de decirles bendiciones. Gracias, porque ustedes han sido parte de esta gran bendición. Ajá. Y entonces, ahí sí que solamente le ruego a Dios que los bendiga y que se los multiplique. Y gracias, mamá Genos, por estar pendiente también ustedes de nosotros. Mil gracias por todo lo que usted nos aporta también. Vale. Entonces, yo me siento muy, muy feliz. Muy bien. Y muy bendecida. De parte de ustedes que no me dejan, sino que están siempre al pendiente de mis necesidades. Todo, todo lo que se ha hecho acá, pues, ha sido primeramente gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes que con su soporte, pues, me vienen a hacer de gran bendición. Y la verdad de que ni de mi familia, pues, yo he recibido algo como esas ayudas tan hermosas, pero ustedes son muy especial para mí. Están en mi corazón, todos, todos. Y que sea Dios que los siga bendiciendo a cada uno. Muy bien, muy bien, doña Alba. Gracias por todo. He dicho, caso cerrado. Bueno, pues, doña Alba, me alegra de que usted esté feliz y me alegra mucho también de que ya el pozo ya avanzó bastante, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora ya solamente hay que esperar lo mínimo, que es la metida de los tubos y que encuentren ellos primeramente Dios las venas, ¿verdad? Sí. Para que haya suficiente agüita y que ya no se vaya a estar usted quejando. ¡Ah! Mucho me quejo. Bueno, pues, hasta pronto, doña Alba. Adiós, todos los suscriptores. Adiós. Adiós.